¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de los Lakers, dale like a este video. Si apoya, hazlo Lakers. Llegamos al día más esperado. En este video, voy a darte los canales, los horarios y donde ver el juego de Nuggets vs Lakers. Amigos, ya el juego 2 de la final de la conferencia del oeste de la NBA 2023. Que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México, Centroamérica. Que va a comenzar a las 6.30 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 7.30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. 8.30 pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil comenzará a las 9.30 pm. En España, 2.30 am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a donde van a transmitir este juego de Nuggets vs Lakers. Ok, amigos, Noticias lo pasarán por la señal de Star Plus o Spien. Que es para toda Latinoamérica o por la aplicación de Fubo TV. O NBAPAX. Amigos, también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis. Nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse jueves 18 de mayo de este año 2023. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando. Y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los juegos correspondientes de la NBA 2023. Bueno, amigos de Noticias. Esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.